Este martes 11 de mayo es el día de nuestro himno nacional. Antes de ir a la pausa en el bloque anterior, escuchamos y disfrutamos de un videoclip y de nuestros artistas chaqueños de cada uno de los rincones de la provincia del Chaco. Una edición especial del himno nacional argentino lanzado justamente por la Municipalidad de Resistencia a través del trabajo realizado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Resistencia. Por esa misma razón, estamos ya en contacto con Marcelo Tizembo, quien es Subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Resistencia y uno de los que comandó este proyecto que tuvo la participación de muchísimos artistas chaqueños. ¿Cómo estás, Marcelo? Un placer, como siempre, saludarte y hablar con vos. ¿Cómo estás? Hola, Guido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a toda la teleaudiencia de Canal 9. Antes que nada, muchísimas gracias por la gran predisposición, la habitual predisposición que tiene Canal 9 para compartir unos minutos de aire con algunas de las realizaciones que se generan a través de la Subsecretaría de Cultura, pero que no tienen a la Subsecretaría de Cultura como el eje central. Esto quiero decir también porque la verdad es que el mayor trabajo, el mayor y el más feliz de los trabajos, lo llevaron adelante, por un lado, Lucas Segovia, que fue, además aparece Catando, aparece Lucas, aparece Natanael, también su hijo, pero que fue el que hizo toda la coordinación, hizo también la convocatoria a los artistas, que como ustedes vieron, muchos de ellos tienen una trayectoria verdaderamente importante, ¿no? Y también la realización de este maestro del audiovisual, que es Marcel Zombos, que se ocupó de la edición, y quiero decir además que fueron muy intensos a la hora de buscar imágenes que a criterio de ellos encajaran con lo que quiere trasuntar el himno nacional argentino, ¿no? Si bien allá por 1813, cuando el himno se consagra como la canción patria argentina por antonomasia, no existía el sistema republicano representativo y federal que nos rige a nosotros desde hace muchísimos años constitucionalmente, digo que si bien esto no existía, evidentemente todo el proceso liberatorio que tiene a la creación del himno como una especie de bisagra, ¿verdad? Entre 1810 y el 16, digo que todo ese proceso buscó, por un lado también, y fueron luchas internas muy fuertes, la reivindicación de las regiones que tiene este país. Y desde esa reivindicación de las regiones, que después se convirtió en un sistema federal, nosotros creemos que este himno, esta versión chaqueña del himno y este rescate de los paisajes internos que tiene, en la provincia del Chaco, en alguna medida le hace justicia a ese espíritu, ¿no? Porque consideramos que la realidad del Chaco no es la misma que la realidad de Jujuy o que es la realidad de Catamarca o que la realidad de Tierra del Fuego, ¿no? Entonces nos pareció pertinente, por supuesto esto fue también decidido en conjunto por el intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, que fue el que en alguna medida también quiso mostrar esas particularidades y sobre todo convocar a estos artistas populares que como dije, ¿no? Son de distintas latitudes de la provincia, pero de una excelencia indiscutible. Sí, una trascendencia nacional también, completamente indiscutible, la carrera de cada uno de los artistas que aparecen. Recién me decías, las imágenes fueron seleccionadas para armar un relato, porque recién yo miraba mientras que nos íbamos a la pausa, no es solamente un grupo de artistas chaqueños cantando el himno nacional argentino que tanto orgullo nos da, sobre todo en estos tiempos cuando hay algún deporte por jugarse a nivel mundial, ¿no? Pero a partir de la música, a partir de sus voces, la imagen va acompañando un relato que, imagino, ha llevado un tiempo importante poder guionarlo, hacerlo, realizarlo. Y el relato tiene más de un siglo de realización, ¿no? Lo único que nosotros hicimos, bueno, lo único que hicieron principalmente Lucas y Marcel fue, es y ha sido buscar esos rincones que expresan en cierta forma cada uno de los tramos del himno. Que el himno nacional argentino es objeto de estudio internacional también, ¿no? No solamente porque las marchas militares y el himno argentino están entre las más destacadas de todo el mundo y principalmente de Sudamérica, sino además porque la historia del himno argentino es una historia apasionante y nosotros tuvimos la suerte cuando hace un par de años todavía estábamos gestionando la presidencia del consejo de poder dar en el anfiteatro del Parque 2 de Febrero un concierto con el regimiento de Patricios, con la banda del regimiento de Patricios, que fue interpretando cada uno de los momentos del himno y verdaderamente es una película épica. Así que me parece que estuvo muy buena también la idea de hacer nuestra propia interpretación. Marce, artistas, editores, gente que colaboró plenando las imágenes, ¿cuántas personas hubo detrás de este proyecto? Bueno, muchas, muchas. Nosotros como subsecretaría, y es lo que vamos haciendo, también vamos intentando hacer, armamos pequeñas sociedades, sociedades que tienen un objeto propio, en este caso, por ejemplo, el acercamiento a Lucas y a Marcel por parte de la gestión municipal para encomendarles la realización de este documental y atrás de esto, de estas dos caras visibles que son Lucas Segovia y Marcel Sombos, hay también decenas de personas que han trabajado y, por supuesto, ni hablar del aporte invaluable de todos estos artistas que, mira, arrancando por Luis Landricina, pasando por Bosquín Ortega, bueno, por Melisa López, por Caro Miño, no quiero ser injusto, el propio Lucas, Natanael, Alan Guillén, este también, este, bueno, Germán Calver, me estoy olvidando, evidentemente, de una o dos personas, o de un poco más, pero digo que ellos han hecho también un aporte totalmente desinteresado desde lo material, pero que con toda seguridad, ahora que ven el producto terminado, están felices, ¿no? Más allá de la presentación que hemos hecho en este 11 de mayo, aquí en Noticiero 9 Federal Medianoche, Marce, donde la gente puede cliquear este video, este himno nacional, porque si bien se ha presentado en el día del himno nacional, ya es una obra que quedará audiovisualmente disponible para todos a través de internet. Completamente, completamente, y quiero también revelar una intimidad, a cambio de vuestra generosidad, nosotros habíamos comprometido, obviamente, el estreno, ¿no? El Canal 9 tiene el estreno de la proyección de este himno, entonces, recién a partir de este momento, nosotros vamos a colgar en todas las redes este audiovisual para que puedan disfrutar los mayores, por supuesto, y también los niños, ¿no? A quienes por ahí hay que acercarse un poco más, porque, bueno, principalmente después de la dictadura militar, los símbolos patrios han estado, han entrado como en conflicto, ¿no? Nos han impermeabilizado nuestra capacidad de emocionarnos con algunos relatos históricos, desde lo artístico, en este caso con el himno. Así que me parece que sería bueno trabajarlo, trabajarlo principalmente en las escuelas, no digo para ponernos la capa de superhéroes, pero sí por lo menos para saber lo que pasó en nuestra historia y, bueno, y lo que está pasando también en nuestra región, que es la intención de esto que hicimos hoy. Para saber hacia dónde queremos ir, queremos saber quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Exactamente, así es. Sí, señor. Parece una frase hecha, pero en realidad tiene mucha lógica. No hay que pensar demasiado, ¿viste? Simplemente ver nuestras propias experiencias. En el caso mío, ya superando los 50 años, uno está en momento de echar una retrospectiva y, evidentemente, aprender, capitalizar las cosas que nos pasaron, las buenas y las malas, y convertirlas en sabiduría. Eso es el trabajo colectivo que tiene que hacer nuestra sociedad y a eso apuntamos nosotros con este rescate del himno ahora, pero si vos haces memoria, Guido, sabrás que en las dos ediciones anteriores de la semana de aniversario de Resistencia, nosotros trabajamos muy enfáticamente la mirada histórica de esta ciudad. Así que, bueno, en ese sentido, en esa línea transitamos y hasta que encontremos otra mejor nos vamos a mantener ahí. Perfecto. Marcelo Thyssenbaugh, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Resistencia, acerca de este trabajo. Marce, un placer, como siempre, hablar con vos. Por favor, el placer es mío. Espero verte físicamente aquí en breve para poder conversar un ratito y mando de nuevo un abrazo muy grande a Canal 9, agradeciendo, por supuesto, esta enorme gentileza que han tenido de acompañarnos con la proyección de este trabajo. Sin duda será así. Pronto nos cruzaremos nuevamente. Un abrazo grande, Marce. Marce, Marce, Marce. Marce, Marce.